¡Suscríbete al canal! Y como todos, como todo en la vida, ha habido formación con malos docentes y ahora hay con mal e-learning. Todos recordamos el mal docente en la universidad un montón, ¿verdad? Ahora pasa lo mismo con el e-learning. Hay gente que hace mala praxis con el e-learning. Lo que hay que hacer es discriminarla. Saber quién hace mala formación y el que viene a ofrecerte directamente en el ordenador, decirle que no. Lo tengo muy claro. El que me ofrece un vídeo para cortar el jamón, también tengo que decirle que no. Lo que tengo que hacer es dedicarle tiempo a ver qué hace. Contra el catálogo o contra el que tengo al lado. Porque al final busco el catálogo porque es más cómodo. Porque no tengo que esperar a que me diga lo que necesito. Yo se lo necesito. Dime qué me ofreces. Cuéntame qué me estás ofreciendo y buscaré el curso que me hace falta. Esas son buenas prácticas. Y luego no podemos entender que el PDF se convierta mágicamente en un contenido que sea mínimamente interactivo. Eso no vale. Ya no vale. Tienen que ser módulos que sean muy fácilmente intercambiables. Intercambiables. Porque yo puedo convertirlo en PLN. Lo puedo convertir. Puedo hacer que eso se convierta fácilmente. Oficionamos con los compañeros. Pero eso tiene que facilitarlo. Las empresas, los que estamos implicados, los que trabajamos desde la administración. Y es verdad, la administración nos pone una serie de condiciones para... muchas condiciones para homologar cosas. Debo la formación homologable o programas. Y os voy a contar una experiencia. Dos rápidamente. Muy rápidamente. Una, yo doy cursos de experto universitario con la Universidad de Sevilla. Y lo que hago es la parte formal. La parte formal es lo que certifico y la parte no formal es lo que certifico. Y os puedo decir que en la parte no formal la gente se da de guantazo por entrar. ¿Le interesa más? Doy curso en la Universidad de Cádiz y hago el seguimiento de la formación que le imparto a través de Twitter. Les escribo en el género debates y en el debate participan. ¿Y cómo evalúo? Antes el docente me evaluaba con... Tenía dos opciones, ¿no? De tipo test o preguntas abiertas. ¿Cómo evaluaba las preguntas abiertas? ¿Era subjetivo o no? ¿Vale? Lo mismo con Twitter. Lo os evalúo de esa manera. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, yo distinto contigo. Yo creo que no nos hemos acordado de los más profesores, nos hemos acordado de los buenos. Yo me acuerdo de los buenos. Y yo creo que con la empresa va a pasar eso. Nos hemos acordado de la buena. Es decir, yo como administración, yo tengo ahora en mi mesa ocho empresas para una administración, para buscar una adjudicación que van a hacer en breve. Y yo de las ocho ya hay tres que sé que me van a gustar porque han trabajado conmigo y han hecho cosas interesantes. Yo he escuchado hablar mucho de contenido y de la importancia del contenido y tal. Y yo he puesto contenido, pero contenido. Y yo creo que al final el éxito no está en el contenido, sino en las competencias que seamos capaces de desarrollar en los artes. Es decir, cuando el uno se va, todo lo que he estudiado con el examen, es el contenido. Lo que nos llevamos son las competencias que hemos sabido y que hemos sido capaces de adquirir un largo de esa actividad de organizaje. Y yo creo que ahora, como por ejemplo en las redes sociales, ya no solamente las competencias, sino además los contactos, las conexiones que he sido capaz de generar en esa actividad. Es decir, yo creo que ahora, hasta por lo menos yo, en las actividades de profesora de las que participo, para mí es mucho más importante que el contenido que les ofrezco como base. Que muchos me dicen, oye, es que nos estás pidiendo que hagamos no sé qué y no lo explica. Y digo, bueno, búscate la vida. Bueno, yo pregúntale a tu compañero, pregúntale a los autores, pero aprende haciendo cosas. No lee de una cosa, hazme luego un personal y con eso ya justificamos que ha aprendido. Porque al final hemos terminado en el debate ya muy antiguo de la evaluación, la acreditación, la certificación del aprendizaje. Y yo creo que son temas diferentes. Os cuento una experiencia también muy corta, una actividad de formación para la consejería de educación, pues cuando empezábamos la actividad, empezamos en octubre, la plataforma falló. Es una cosa que ya sabéis que no ocurre nunca, la plataforma nunca falla, pero si no falla, entonces claro, el curso andaba y el curso tenía una fecha finalización. Entonces decidimos el otro tutorial y yo, bueno, utilizar o introducir una red social para que mientras no podíamos mantener el contacto o hacer que la gente conectara a través de la plataforma, porque no podíamos utilizar los foros, bueno, hicimos un grupo en Facebook. La realidad es que la actividad en el grupo de Facebook, que luego una vez que la plataforma siguió funcionando, la seguíamos utilizando, el foro estaba abierto, empezábamos la duda y les planteábamos actividades para que hiciera con el foro, pero la realidad es que el nivel de participación era de 6 veces superior en el grupo de Facebook que en los foros de la plataforma. Bueno, ¿qué pasó cuando terminó el curso? Nosotros hicimos un grupo cerrado porque mucha gente en el tema de la red social le preocupa un poco ceder su intimidad o que se pueda ver de alguna manera, de alguna manera, de toda su privacidad. Se hicimos un grupo cerrado, les explica, mira, esto no lo va a haber nadie, nada de lo que estamos aquí, nadie puede ver tu perfil, nadie puede ver nada de que compartas algo que sea tu amigo. Bueno, la realidad es que cuando terminó el curso la gente seguía participando en ese espacio, seguían aportando contenidos, seguían publicando artículos, seguían comentando lo que aportaban otras personas, y entonces les proposimos, oye, ¿qué os parece si abrimos el grupo? Bueno, pues abrimos el grupo, es decir, cualquiera ahora puede inscribirse o participar en ese grupo de Facebook, y de 30 personas que estaban en esa actividad de formación, pues hagáis cerca de 200 docentes que siguen colaborando ahí. Y hace unos días una profesora que participó en ese curso, que es profesora del Instituto de Salud a Distancia de Andalucía, es profesora de FP, desde los ciclos de FP, ella contaba en su blog que a partir de esa experiencia ha creado ella su propia comunidad con otros profesores que comparten intereses, porque yo creo que al final este es el éxito de las redes sociales, es decir, ¿por qué estamos en redes sociales? Porque conectamos con gente que tiene intereses comunes con nosotros, yo creo que esa es la clave final. Y yo lo comentaba cuando estuve con Carlos en la presentación del último trabajo que hicieron en su grupo de investigación, todo se está convirtiendo en internet en una red social, es decir, ¿qué era, clicker, música para colgar fotos, un repositorio de fotos? ¿Qué ahora? Una red social donde lo que te conecta con otras personas es tu interés por la fotografía. Todo se está convirtiendo en redes sociales, ¿por qué? Porque tenemos la necesidad de conectar, de compartir cosas con otras personas. Entonces yo, cuando diseño una actividad, para mí es fundamental que la gente se lleve conexiones a su casa, que cuando termine el curso, además de que haya aprendido algunas cosas, sobre todo que haya adquirido nuevas competencias, básicamente con un curso de las T, porque es básicamente uno de los temas en los que yo trabajo, pero sobre todo que se lleve conexiones en el bolsillo, que haya mejorado su red de aprendizaje, que se lleve gente que luego le pueda seguir acompañando a lo largo de su vida o parte de su vida para seguir aprendiendo cosas de forma automática. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo. Vamos a ver, con respecto al mito de que temas de redes sociales no pueden existir fuera de la plataforma, voy a contar yo también una experiencia que tengo, centrada en el uso de una plataforma. Bueno, yo soy distribuidor de Blackboard en España, de Blackboard Collaborate, mi campus está hecho en Blackboard Red, y tengo un curso específico para todos mis clientes de Web Conference, de la herramienta que ahora mismo estáis viendo ahí, me tocaré la cuña. ¿Qué es lo que hago? Hago una actividad que creo que está poco vista en España, más vista afuera, ¿vale? Que yo vendo la licencia, pero junto con la licencia no les hago la formación, porque soy consciente de que vender el producto es vender nada, si no se usa, ¿vale? Y yo lo que necesito es que el colectivo de usuarios, en este caso profesores de universidades y escuelas de negocios, utilicen mucho el sistema para que años a años sigan utilizándolo. Creo el curso, en el curso hay tantos grupos como clientes, tengo, ¿vale? Y el curso está permanentemente abierto. Tengo un foro propio para cada uno de los grupos, para cada uno de los clientes, en donde entre ellos pueden presentarse y compartir opiniones, pero también tengo un foro global en donde coexisten todos los miembros de todos los grupos, ¿vale? Claro, esto es pura matemática, con 50 personas poca interacción va a haber en los foros, en la medida en que va creciendo el número de participantes, ahora mismo ya son creo que 600, ¿vale? Cada vez se va dinamizando más. Si no encierras el curso, el curso se autoalimenta, ¿vale? Se va creando la comunidad, ¿vale? El hecho de que esté dentro de una plataforma, como si estuviera fuera, ¿vale? Ahora mismo lo que me interesa es que hayan personas formadas que puedan debatir. No me interesan personas que no estén formadas y que puedan decir tonterías, ¿vale? Entonces creo dentro de una plataforma una red social, igual que podríamos crear una red, un grupo privado en Linkedin o un grupo privado en Google, ¿vale? Todo es el arte que tenga el docente a la hora de utilizar el recurso, insisto, no es la tecnología, es el docente, sería como el anuncio del reloj de Fernando Alonso, ¿no? No es lo que va, pero es lo que muera, ¿vale? No es lo que tengo, es lo que suena. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Vale? Bueno, yo, un poco contra la réplica, yo no dudo que... Yo no pongo en mi posición las redes sociales que se van a crear dentro de una plataforma. De hecho, Google, cuando nací inicialmente, o la idea de su creador no era que se convirtiera en un repositorio de PDF, sino en un espacio de aprendizaje social. La diferencia entre las redes sociales que suelen tener y las plataformas es la filosofía que hay dentro de una plataforma no deja de ser un óvulo cerrado. Un óvulo acerrado. Un óvulo acerrado. Un óvulo acerrado a la gente a la que está participando en las actividades. ¿No? La gente no está participando. ¿Puedo participar en tu...? Eh, vamos a ver. Puedes participar en el momento en que intentes formar parte de una acción formativa. ¿Vale? A partir de la acción formativa se crea la comunidad. ¿Vale? Eh... Es igual, exactamente igual que la acción formativa que supuestaba, que se creó una comunidad a partir de la acción formativa. Exactamente igual. Lo que no, alguien de fuera, que no haya leído la acción formativa, no va a poder participar dentro del curso. Porque es que, además, me parece... me parece incorrecto. ¿Vale? O sea, tú tienes tus derechos y tienes tus obligaciones. Tu obligación, ¿vale? Es participar dentro de la formación para después tener el derecho de participar en comunidad. Mira... T媽, ¡tai a pantalla una cuna! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. hemos integrado las redes sociales como una herramienta más de una plataforma para favorecer o para promover el aprendizaje, para facilitar el aprendizaje de los participantes. Hicimos un curso el año pasado a posibilidades sobre estas fechas sobre Orpholio, porque lo hemos integrado como una de las herramientas que utilizan los dinamizadores cuadrillo. Creamos un grupo abierto en Facebook donde estaban los dinamizadores, pero se puede sumar cualquiera. Pero bueno, nos encontramos un día a sorpresa de que Joan Keralt, que es probablemente una de las personas que en España más sabe sobre el más alto que los gestores de Orpholio que nosotros utilizamos, que se había unido al grupo porque le había parecido interesante y además estaba haciendo la producción y estaba contribuyendo y estaba enriqueciendo el debate y enriqueciendo el conocimiento de los que estaban participando allí. Y yo ni le contraté, ni le pagué, ni le pedí Joan por favor colaborar. Es decir, yo creo que un poco el espíritu que hay dentro de las redes sociales es ese espíritu de compartir el conocimiento. Es decir, las redes sociales no es la web 2.0, son dos cosas distintas bajo mi punto de vista. La web 2.0 es que tú tienes la posibilidad de generar contenido, de generar conocimiento y no solamente consumirlo. Las redes sociales lo que te permiten es conectar con gente que comparte ese contenido y además crear o poner en marcha a proyectos o poner en marcha a iniciativas. Es decir, nosotros hemos analizado prácticamente nuestro momento a diario. Entonces yo no tengo nada en contra de las plataformas y aunque yo escribí en mi blog un día, no sé si el comentario de Carlos iba por ahí, lo de las plataformas web o los entornos personales. En total, habría un día sobre eso, pero realmente yo no estoy en contra de las plataformas y en mi entorno personal de aprendizaje entra una forma aparte también las plataformas. Pero creo que cuando introducimos herramientas de la web 2.0, estamos abriendo espacios para que la gente pueda seguir conectando. Evidentemente, a lo mejor detrás de una perspectiva y una visión más comercial, es decir, yo tengo un producto, lo tengo que vender y aquí va a participar la gente que me ha comprado el producto y lo que yo le digo es que no, porque tenemos que pagar la hipoteca y no de vacaciones. Pero yo por lo menos desde mi perspectiva, algo demasiado idealista o quizás excesivamente idealista, yo creo que la educación tiene otro valor más aparte del monetario, es decir, que estamos formando ciudadanos y estamos formando personas, entonces yo creo que compartir el conocimiento al final siempre es beneficioso no solamente a nivel de la empresa, a nivel personal, sino a nivel de la sociedad. No quiero nombrar empresas, pero una de las empresas que trabaja con nosotros, nosotros a pesar de ser administración, procuramos hacer cosas que se supone que no tenemos que hacer, pero hacer que luego nos regalen, una de las empresas que ha participado con nosotros en algunas actividades de formación, pues ha ido cambiando su forma de ver su negocio y se ha dado cuenta de que poner cosas o compartir cosas de las que hacen, compartir las que yo he creado algo, pues bueno, ya lo he vendido, pero ahora lo comparto. Pues también lo que eso le está generando un nuevo negocio. ¿Por qué? Porque le está ayudando a posicionarse en un sector muy concreto, entonces yo creo que compartir, abrir espacio, no creo que sea ni negativo, ni vaya en contra de nuestro modelo de negocio que tenemos ahora, yo creo que nos puede ayudar a mejorar. Hola, yo soy Javi, parte de mi trabajo de SEY, aunque no me gusta mucho, yo la verdad es que estoy un poco fuera de esto, soy de los tecnólogos. Y en mi empresa empezamos a hacer cosillas con la ley, y una de las primeras cosas que se nos ocurrió es contratar una pedagógica. Y por eso estamos aquí, lo que pasa es que ella no ha venido, ella también ha venido el producto. Yo creo que en vuestro sector, en los que hemos trabajado de business, hemos intentado hacer las cosas, como está diciendo él, intentar compartir, intentar hacer las cosas lo mejor posible, y salir de esa mercatilización que se está viendo como en Madrid, con todo esto. Realmente creo que a los formatorios os va a pasar lo mismo que a los músicos, os han quitado con el tema de las productoras, os han quitado la parte de los contenidos, y ahora nada más que podéis hacer es ejecutar vuestro trabajo sobre los contenidos que os dan, cuando vosotros sois los dueños de los mejores contenidos, por lo menos que es conjunto de todos vosotros, deberéis tener el mismo contenido que existe. Y creo que las herramientas se adaptan mucho, o sea, yo llevo viendo la teleformación desde hace 11 años, creo que el mundo es casi que lo vi y sabía, y en España es una de las primeras que se hizo en español, y yo no he visto avanzar nada en estos 10 y 11 años, o sea, es lo mismo. Un chat, un foro, una herramienta muy parecida en el meeting, es lo mismo, se han ido introduciendo vídeos a cambio de servicios de tiendas como YouTube, que han sido los que han facilitado, realmente no se avanza la plataforma internamente. Y realmente la parte siempre se ha llevado lo que decías de la primera generación, de llevar la formación tradicional y lo que tenemos en físico, llevarla internamente. Pero realmente no se ha salido mucho de esa parte. Y creo que realmente la herramienta tiene que girar más, no en las plataformas, sino en el conjunto de vosotros, en cómo realizar la formación, en cuánto trabaja, en cómo trabajáis los contenidos, en cómo le dediquéis tiempo a esos contenidos y cómo podéis pasaros la elaboración de esos ejercicios. Creo que las empresas fenólogas que os hemos quitado por la elaboración de los contenidos, a mí en la empresa me da cosas que no olviden es que elaborar esos contenidos. Y uno de los cursos que hemos hecho de formadores y de formadores, que lo tenemos colocado por una, no sé qué administración es, pero una administración de Andalucía, estaba bien listado, hay una intro yo, y estamos muy contentos con él. Y ha sido una de las cosas que ha hecho que lo podemos hacer, es que tenemos una preaboga que ha hecho el curso de Carlos Marcelo de Proteinilimi, ha trabajado muy bien con nosotros, y hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido que ahora tenemos un curso con una calidad que nos gusta mucho, nadie lo puede pagar entre comillas más precios de mercado que hay en monos cursos, y realmente no sabemos qué hace con vida. Y creo que en ese mismo sentido, o sea, sí, podríamos mercantilizarlo, podríamos irnos a la tripartita, podríamos regalar portátiles y entrar en ese mercado, pero no somos de esa parte porque yo me dedico al desarrollo. Yo de la formación lo uso, no me meto ahí, intento que la gente me diga lo que necesita y pone en pie lo que sea. Y una de las cosas que tenemos en cabeza es intentar localizar, que por eso estamos aquí, intentar localizar a formadores, a gente que esté interesada en hacer avanza esto y tener herramientas, y escuchar qué es lo que necesitan. Intentar montar no una plataforma, sino lo que haga falta. Ahí habláis de meter las redes sociales, de trabajar en los contenidos, poder colaborar en los contenidos. Si uno hace un ejercicio, sobre tal curso, o hace una buena metodología, o aquí ya el lenguaje se me va, porque no sé exactamente, no sé tal o, pero realmente estáis trabajando en una serie de cosas que no podéis compartir, que no podéis evolucionar, y que aunque lo que decía él, las redes son reducidas y realmente no se engloban a todas, no estáis todos en contacto, se os pierde esa parte de contenido. Y no sé si este es el principio, pero yo creo que sí, que aquí hay gente interesada de base, que están aquí porque no quieren solamente la formación, sino que quieren avanza un poquito más. Y nos gustaría saber, en algún momento que vamos a utilizar, inquietudes de los trabajos, de los formadores, de la gente que está detrás del evening, en qué herramientas les gustaría tener y hacer, o sea, nosotros creemos en el software libre, creemos en hacer herramientas, si hay mucho público detrás que las va a utilizar, porque detrás siempre se puede llegar a un lado de negocio, hay esta Twitter, hay un montón de herramientas, eso no nos preocupa. Tenemos huecos, en Google Libre, aunque estamos en crisis, trabajamos mucho, pero creemos que si realmente nos dan en materia, nos dicen... Si realmente nos dicen qué es lo que hace falta, qué herramienta seriamente salga, cómo podéis colaborar, compartir contenido, cerrarlo, en qué creéis o qué... En la mente abierta, podemos crear cualquier cosa, desde el punto de vista de desarrollo podemos crear cualquier cosa. Qué os gustaría, qué herramienta, qué formato, lo que sea, ideas para intentar construir ese nuevo mundo, porque realmente hay muchas herramientas libres, que no esté hecho para llevar la formación a la parte electrónica, a distancia y tal, porque realmente a la educación a distancia, sino que convierta a los formadores en formadores el evening y os aporte a vuestra comunidad de alguna forma de eso. Bueno, pues un poco voy a ir cerrando ya... por otra línea. Estamos hablando del e-learning, pero el evening realmente ha hablado mucho del contenido. Incluso, aquí a un compañero, no sé si lo sabes, comenta que por qué necesitamos tanto al PDF. Realmente, utilizar una plataforma para subir un PDF, eso bajo el punto de vista del e-learning, no es e-learning. E-learning es formación online. E-learning, como bien dice David, puede ser una formación a través de web conference. Eso es e-learning, eso es aprendizaje online. E-learning puede basarse simplemente en una simple plataforma, puede ser un blog, un software, etcétera. Evidentemente están los elementos añadidos como las redes sociales. Yo trabajo con Fran, en la UCO, y estamos en el laboratorio multimedia. Esa iniciativa, ya no hablo de universidades, sino también podría hablar de empresas privadas, está bastante bien. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, no sé si todos, casi la mayoría, somos o pedagógos, o psicopedagógos, o maestros, y estamos siendo pedagógos, etcétera. ¿Cuál es el perfil que debe de tener un pedagogo a la hora de dedicarte al e-learning? Porque el e-learning no solo es un contenido que tú virtualizas y lo subes a la plataforma. Bueno, eso también puede ser un PDF. ¿Qué interacción hay ahí? Si le das al scroll o le das un poco al botón, tiene tres elementos interactivos. Un simple vídeo de presentación de una asignatura. Eso gusta mucho a los alumnos, por ejemplo. Un tutorial en sí mismo, realizado por un programa de captura de procesos, puede servir ahí. Y no hace falta añadirlo en el contexto. Quiero decir con esto que yo creo que el e-learning está en un punto, de donde yo lo veo estancado, estancado en el que necesita retroalimentarse muchos elementos multimedia. Estamos en el siglo XXI donde todo es multimedia, los alumnos exigen imágenes, exigen cosas en movimientos, vídeos, y le están dando venga contenido, y venga contenido, y venga contenido. Para mí eso no es grande, sinceramente. Y lo estoy viendo ahora en el laboratorio multimedia. ¿Un pedagogo qué formación tiene que tener entonces? Porque desde luego en pedagogía, Carlos Marcelo lo sabrá, no, no hay ninguna asignatura exclusiva, como en medicina, hace el virus, o... Bueno, hay una asignatura. Bueno, un poco, gracias. Sí, bueno, es saco, mate, es saco, mate, no. No, no, no... ¿No, no? ¿Qué pensé? ¿Quién tiene una asignatura? No, diré, si... No, es que se me lo pudo ir con ya, no, no... Si... ¿Y lea mi diseño, desarrollo y lenguaje? Va, ya sí, no? Bueno, ya sí, 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 si, sí, de toda forma, bueno... ¿En la costa? Sí, ¿Qué me ha costado? Sí, sí, sí. Y ya no hablemos de mágica. Y ya no hablemos de mágica. Y es muy interesante porque para la pedagogía, el campo de Viviani, la ha hecho más visible. Y la ha hecho un poquito más linda. Porque el pedagogo, no sea pelante, que con ser pedagogo ya tiene bastante. Eso se decía que los pedagogos... Ahora ya un poquito menos, pero un poco también. Estamos un poco sobrados. Sí, es cierto que la Viviani ayuda a que los pedagogos se posicionen. Pero yo creo que nos obliga a estar trabajando con otras personas con otros perfiles profesionales. Con los cuales, pues, trabajamos para enfrentarnos al problema. Y todo un proyecto es un problema que hay que arruinar y ya la retene. Pero, Carlos, yo creo que el pedagogo debe de asumir roles de otros perfiles también. Y yo lo que le digo a mis alumnos es, pues, punto, olvídate que no vas a trabajar con niños. Segundo, lo que vas a trabajar con los adultos y vas a tener que aprender más cosas que los que están aprendiendo aquí. Efectivamente, no sé. Pero, claro, tampoco nos centremos todos los pedagogos porque mirarnos al ombligo también nos toca. Efectivamente, e-learning no es pedagogía. E-learning, te refiero a titulación de pedagogía, ¿eh? No quiero decir que e-learning tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje y el diseño de experiencia, pues, participan personas que saben cómo facilitar la visión de las competencias y personas que saben el contenido y la situación de aplicación de esas competencias. Por lo tanto, ellos requieren y nos requieren lo que es natural. Y por qué situación es mi impresión hoy día. Están trabajando personas independientemente de lo que han estudiado. ¿Por qué? ¿Tú decías que tú eres maestro? ¿Claro? Bueno, pero eres maestro. Quiero decir que estamos en una sociedad con tal y cual lo que hayamos estudiado. Bueno, lo que sí es cierto y es verdad, es que es una sociedad que nos está exigiendo a todos ser educadores. Aprender a enseñar y aprender a aprender. Eso sí es verdad. O sea, que sean pedagógicos o no sean. Porque en cualquier momento de nuestra vida, por el rato o por el rato pasa situaciones en las cuales tenemos que diseñar a los testos de aprendizaje. Eso sí está claro. Y en los pedagogos estamos un poquito mejor situados, pues, hablando de la teoría. Pero solo una teoría. Yo doy gracias a la universidad de... Yo utilizo la plataforma, si no la utilizo menos. Para empezar, no puedo hacer nada por utilizar los PDF. O sea, que puedo utilizar documentos como en Word, puedo utilizar Foro. Incluso la plataforma de abiertos no la utilizo porque va fatal. Los alumnos, además, tienen quejas cautivas de la Blackboard. Se cuela acá dos por tres. Le das pestaña a enseñar, abre el archivo y vuelve otra vez al principio. Tardas de los 50 minutos de clase, 10 minutos en encenderlo, entrar en los archivos. Bueno, no decir a veces los verdos como está bien. Bueno, no, de verdad. De hecho, utiliza el Word2 últimamente más. En fin, mucho más rápido y valores más contentos. En general, para las notas. O sea, es que... Yo estoy ya viendo manuales sobre educadores en red... No habla de esto, ojo, que no habla de esto. De la UFD, de la... No, 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 no. Que tampoco se ha crecido. Sobre todo porque se dice, no, es que la técnica tiene que estar se someter a los aprendizajes que los alumnos aprendan a entrar. y al mismo tiempo hay una fascinación y su adicción a ver la escenología, al diseño y tal que yo creo que ahí a veces ya hay un poco mal engancho por parte del propio profesor del pedagogo en lo contenido es decir, que se produce una situación un poco paralógica en ese sentido y de todas maneras, yo en mis clases de gramática no sé si a la que utiliza la fiera de interacción me va a funcionar la estructura de quinto en la que utiliza el estudio que es crítico se interaccionará, pero bueno, si os podéis dar alguna idea, quizá para otras áreas sea más fácil es decir, no sé, yo creo que hasta cierto punto, si el tema es de web 2.0 o web 3.0 pero que creo que os fascináis, o muchos de vosotros os fascináis por la técnica y a mi me gusta, yo estoy enganchado es decir, intento enredar el Twitter y en fin, tengo un grupo que he creado para el máster es decir, le he dicho a los alumnos que se presenten en todas las redes por posible y tal algunos me decían, otros de que modernas el profesor y yo para los tuitas que escriben, que he hecho es decir, que hay cierta mesura también y tampoco hay que alarmarse si yo era alumno, ahora mismo, al principio me tiraba 10, 15 minutos me tengo en esto, me tengo en el Facebook, me tengo en las redes y al final yo noto cierta saturación también en algún estudio, incluso he visto que la gente está un poco alta es que he utilizado sus 20 o sus 10 para comentar que salen un poco a la cabo de la mañana y al final lo utilizan tanto el Facebook o lo utilizan los foros de las plataformas es decir, que también las cosas que he planteado con cierta misura y con cierta tranquilidad para que se utiliza el papel, para instalar la normal y la digital pero tampoco pasa nada, el tema está en la diversificación es decir, creo, que probablemente el profesor y el lénit que encima tenga que dominar más terenia enseñanza de lengua, gramática, etimología, etc. más investigar y más gestión es suficiente y hasta neca que no exige la bien, ¿verdad? que es el sistema de papelitos, tituliti y de la información de este... yo quería plantear que estamos hablando hoy de tituliti, de la formación, de la o formal, todo cerrado, además a raíz de un documento que basó en el tema de las nuevas profesiones. ¿Cómo Agaer y Delti puede abordar la formación de esas nuevas profesiones? Que sí que es verdad que son profesiones que están relacionadas más con el tema tecnológico como el Internet. Entonces el tema de Community Manager, marketing móvil, analítica web, todo ese tipo de informaciones que son tan nuevas que parece que todo eso va tan rápido que no da tiempo a abordarlas de una forma formal. Sino que incluso la web 2.0 sí que sirve de repositorio de información para la gente que se quede iniciar en eso. Sería una un poco más autoformación, ¿no? Entonces, no sé, plantear eso, ¿cómo se podría abordar eso? Porque muchas veces esa formación viene dada de los propios profesionales, que son ya los expertos, los pocos que hay, que son los que dan a conocer o los que enseñan esas materias. Entonces ahí, no sé si tendría cabida, porque puede ser que se demande a una empresa o a un profesional que ni siquiera el propio director de recursos humanos sepa que le tiene que exigir. Porque le hayan dicho, oye, pues alguien contratado a un tío que sepa de analítica web, de recursos humanos, diga la pregunta, ¿este qué tiene que hacer? Entonces ahí, bueno, la pico-liquid no valdría, sino más bien la experiencia o los conocimientos que tenga que hacer. A veces no lo puede demostrar contigo o con una formación reglada que tiene una certificación, etc. Pero bueno, pues ahí queda... Sí, sí, la verdad es que estaba en los temas que estábamos tratando, la verdad es que nos hemos enterado un poco. Y me está un poco mal, pero nos estamos quedando sin tiempo. A las nueve y media tenemos que desahogar. Entonces, si os parece, brevemente, brevemente, si tenéis algo que decir ahí en la mesa, ¿vale? Y pasamos a... Yo tengo que... Sí, 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 exacto. Exacto. ¿Puedes poner el chat? Pues si quieres, ¿qué pasa a ti? Además, lo que nos han puesto, nos lo han puesto mientras nos hemos caído. A ver, se llama Javi, aunque se ha puesto rápido, pero se llama. Y es técnico de investigación de la Universidad de Guilherme. Nos dice que a modo global diría que el e-learning tiene por delante en el ámbito de la educación formal el reto de cambiar la escuela. El reto de cambiar la escuela como organización e institución. La escuela fue creada como un lugar de encierro escolar donde se transmitía exactamente lo que interesaba transmitir. Y aún se arrastra ese lápiz en gran medida. Libro de texto de Bairro. Creo que si le trabajara en ese sentido, en cambiar la escuela desde dentro, habría conseguido lo que tantos han intentado y fracasado en el intento. Esa es la nueva opinión de Javi Pablo. Me parece una buena forma de terminar. Sí, pensando en un hombre. Bueno, eso. Me gustaría terminar con Pablo, con alguna reflexión. Yo simplemente quería comentar que, bueno, efectivamente estamos percibiendo que, como dicen por ahí, no es que sea una época de cambio. Es que estamos en un cambio de época. Este modelo que se está discutiendo aquí, hablando de la gente de tecnología, etc. Al final, pues, es el mismo, por ejemplo, que ha reventado el mercado de la música. Es el mismo que en el sector editorial está calucinando la estructura de las empresas, los mercados, el consumo, el contenido. Y, quizás, el futuro pueda pasar, es solamente una hipótesis, igual que está pasando también en el mundo de los emprendedores. Cada vez más espacios donde ya no emprende, cada uno en su oficina, de manera independiente. Sino que ahora se trabaja conjuntamente, se comparten los espacios, se comparten las ideas, se concrean. Incluso ya hay experiencias, como un libro, la regeneración de negocios y otros también, que se están generando de manera conjunta entre distintos especialistas al largo y ancho de todo el mundo. Y, entonces, considerando que en otros sectores, en otros tipos de actividades, se está optando por ese modelo de alguna manera, lo que parece que la escuchábamos por ahí, pues quizás, en el momento del intento y de la aprendizaje en general, que además, no ha quedado, no ha quedado como el tiempo ahí, este proyecto de 3.0. Así que, todavía estamos comenzando en el punto 0, en el sentido de la colaboración, en el sentido de la instalación. Y eso, yo creo que se va a dar a todos los niveles y que va a predicar, seguramente en el futuro, un aprendizaje abierto, posiblemente, si no, con actúbito, con una parte, con actúbito, y que, sin embargo, va a generar bastante negocio. Para que el que sepa encontrar una fórmula como hacer, también se pueden hacer algo que se ve con los otros sectores, porque va a ser muy interesante y difícil, que la gente pueda colaborar, generar ese contenido como se ve en el tutorial y tener, y que todo el aprendizaje se pueda, de alguna manera, hacer holístico e integrarse en la sociedad, a través de Internet, a través de todos los canales, a través de los presentes, están prácticamente todos, porque, al final, estamos dentro de un ordenador, estamos leyendo un blog, estamos haciendo lo que sea, estamos aprendiendo, es decir, tiene que formar parte de la experiencia, y creo que el pensaje que hay que ser efectivamente positivo hacia el futuro, simplemente pensando en que, bueno, como hay que por aquí ir a un avión, aquello que no se comparte, se pierde. Gracias. Bueno, la intervención de Javi venía en la misma línea que la tuya. No podemos enfrentarnos los cambios con las mismas soluciones que teníamos en el pasado. Y esa idea de cambiar el sistema de redentro, con la tecnología, yo me tengo que la formación no va a ocurrir. La formación no cambia los patrones que tenemos hasta ahora mismo, por más tecnológica que la metáfora. Tenemos que pensar en soluciones alternativas que nosotros estamos planteando en el pasado. Facebook supuso un salto cualitativo en la relación entre las personas que antes nos comunicábamos con vía telefónica. Y Facebook no fue una mejora en la manera de comunicar vía telefónica, aparte, una manera diferente. Y por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Y yo creo que estamos en ese momento de buscar algo diferente a lo que hasta ahora mismo hemos tenido. Porque lo que hemos tenido seguirá funcionando, pero es ya de siglo pasado. El problema es que no tenemos la respuesta de cuál puede ser la solución, pero, bueno, estamos hablando de personas que tienen capacidad de dar sentido a las ideas y las ideas transformarlas en posibilidad de negocio. Al final, porque las personas que las tienen que pagar, como se decía, es la solución. Bueno, yo simplemente comentar que yo, como quizá por culpa de la administración, dentro de las certificaciones y tal, yo creo que hay resistencia al cambio, no por las personas o los profesionales que os dedicáis a esto, sino la inversión que me ha dado hoy, ¿no?, de que hay otros elementos que son más resistentes al cambio o que conllevan mucho más trabajo, pero que, bueno, yo creo que tarde o temprano, como ya se ha comentado, igual que ha pasado con otras industrias y que pasa. Ahora también, como pregunto seguro, pues el cambio llegará. Ahora es la verdad, lo digo porque dicen que son guay, pero no son guay. Avisar a la verdad. No recuerdo cuál era tu nombre. El tuyo. No, joder, el tuyo sí, pero no sé. Sí, el tuyo. ¿O sí? No, yo lo sé. ¿Sélo? ¿Sélo? Sí. Lo que nos has contado, la iniciativa de la respuesta en marcha, yo creo que eso, ahí va a estar el éxito. Es decir, yo creo que el futuro de la formación en la empresa va a ser la gestión del propio conocimiento que tiene la empresa. Carlos, antes comentaba de todos somos, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar un poco a Ulfrey que decía eso. Vuestra propuesta no es lo que va a costar que venderla, pero va a tener mucho más éxito que seguir teniendo cursos de marca blanca para colgar, acceder el curso, olvidarlo, y más cuando va a estar todos en aprendizaje de la organización, entonces diciendo que se aprende mucho más en entornos internacionales que en los formales. Esa apuesta de yo me voy contigo, me siento contigo, creo que el día de qué tenéis, cuáles son vuestras necesidades, necesidades de patrón, cuáles son vuestros puntos fuertes, qué conocimiento ya tiene la organización y cómo podemos gestionarlo. Creo que ahí va a estar el éxito, y más con la escasez de dinero que tenemos que los que se dediquen a la formación bonificada que vayan reconvirtiendo su modelo de negocio porque hay que dar dos días porque no hay dinero. Bueno, pues nada, antes de empezar, le damos un aplauso. Gracias. Estamos cortito de tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos falta... Esa es la única visita de... Esa es la visita que va a dejarlo que es conveniente. No, 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 no. No, vamos a ver, estamos pensando, es que... Se va a dar algo con nosotros. Es como... Soy un problema. Ahí se le va a dejarlo. Sí, sí, eso es vuestra, eso es vuestra. Vamos a dar un despacho. No sé, realmente no terminamos, lo único que cambiamos de sitio, ¿vale? De hecho, incluso algunos estarán deseando empezar. Porque ya es hora, ¿no? Entonces, no sé, damos la entrega a Edu. ¿Qué te parece? Damos la entrega a Octavio S. Vais a seguir los que tenéis, los que os vamos a arreglar la camiseta. Imagínate que hacer el esfuerzo y tomar semilla. ¿La queréis, no? El esfuerzo, el esfuerzo. La camisa está ahí y la sección sacada. Entonces, si os parece, damos por zanjado el encuentro aquí. Espero que ya lo hemos comentado. Seguimos, ¿no? Mueve, comenta, me dice. ¿Dónde seguimos? ¿Sabéis dónde seguimos? No, no, ni idea. Está aquí al lado, está cerca. En la casa de Luis, ¿no? En la casa de Luis que vivía. Sí, sí, sí. No, hombre, sí que es muy cerca. El sitio se llama Tapia. Y está al lado de, bueno, un huevo nuevo. Que vaya un guía. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guía? ¿Qué guía? No, 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 no.